Este documento ha sido ratificado por la Junta de Gobierno Local, haciendo lo propio la próxima semana la Municipalidad Tangerina. Asimismo, el acuerdo será trasladado a los portavoces de los grupos políticos representados en el consistorio. Tras la reunión, el regidor algecireño ha emprendido viaje a Tánger para avanzar, tanto en esta cuestión como en otros asuntos de colaboración entre ambas ciudades. La Andalucía ha explicado que en base a este acuerdo, que se suma al firmado el pasado mes de marzo de 2017, se contempla el intercambio de exposiciones y piezas museísticas, la participación de Tánger en Algeciras entre mares, la reciprocidad en el aporte de espectáculos de música, danza y teatro, así como la participación de libreros y escritores propios en las respectivas ferias del libro de ambas orillas del Estrecho. El alcalde ha destacado la importancia que para las dos orillas del Estrecho tiene el fomento de las relaciones entre Algeciras y el norte de Marruecos. Lleva también aparejado algo que para ellos les interesa, que es propuestas en turismo. Es decir, turistas que puedan llegar a Algeciras, que tengan una actuación en Algeciras, que puedan tener un recorrido en torno a Paco de Lucía y que después continúan con actividades en Tánger. El anexo al protocolo Puente de Cultura incluye además la promoción del uso conjunto de la Biblioteca del Estrecho ubicada en el edificio Pérez Villalta, así como el asesoramiento técnico a empresarios para la promoción de la innovación y la mejora de los negocios.